Elberto No se me asustan, dame esa pistola Ya te dije que no te muevas No te quedas No puedo ir a estimar Se nota que no sabes su tarefa Yo que tú no me arriesgaba Dame esa pistola ¡Dame esa pistola! ¡Te digo que me sueltan! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué no vamos a dejar así? No importa, de todas maneras se va a morir ¡Apérense! ¡Vámonos! 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 Gilberto, ¿pero qué te pasó, Gilberto? Gilberto, 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 ¿qué pasó? Gilberto, Gilberto. Gilberto, 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 Gilberto ¡Gracias!